El manual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión es un video algo diferente, pero que posiblemente van a estar viendo muy seguido en el canal. Y se trata de un unboxing. Sí, en esta ocasión vamos a hacer un unboxing del Nintendo Switch. Ya sé que muchos van a decir, oye, pero ese Nintendo hace cuatro años que salió, pero nunca se tarda para tenerlo. Y la verdad, se me metió la idea y dije, pues, ¿por qué no, verdad? Pero no quise abrirlo sin antes grabar un video. Así que van a acompañarme a ver qué es lo que contiene este Nintendo. Bueno. Hoy solamente vamos a ver qué es lo que trae. Después les haré otro videíto, ya probándolo, ver cómo funciona y todo el rollo, dando mi opinión. si vale la pena comprarlo en pleno 2021. Creo que es así. Ok. Wow. Primero, trae los controles, como podrán ver. Vamos a ponerlos por aquí. Vamos a quitar esto. Ah, no se ve caer nada. Que trae la pantallita. Vamos a quitar los plastitos. No sé si venía con carga, ahorita lo intentamos, pero viene su pantalla, que es donde se le ponen los controles. Ahorita se los vamos a conectar. Pero también la pantalla trae esto, que es para que la pongas justo así cuando vas a jugar. Obviamente en un lugar donde no se caiga, ¿verdad? Porque aquí, pues, se está cayendo. Tiene que ser en un lugar plano. Tipo así. Ok. Aquí está la pantalla de Nintendo. El manual. El cable para conectar la tele. Si no me equivoco es el HDMI. Viene con su cargador. Ahorita vamos a ver si no está cargado. Pues lo vamos a poner a cargar un ratito para prenderlo. Viene que son como unas correas, si no me equivoco. Para los controles. A ver, voy a sacar este que me encantó el color. Si no me equivoco esto se pone aquí. Sí. Pero ahorita no lo voy a poner. Ahorita vamos a sacar primero las cosas que trae. Aquí está la otra correa. Esto es como para cuando juegas algunos juegos de movimiento. No te caigas. Oh, wow. No sabía que traía esto. Es como el tipo de control de videojuegos. Pero... Sí, aquí se ponen estos. Entonces se arma uno solo. Pones en tu televisión y puedes jugar desde cierta distancia. ¿Qué más viene aquí? Oh, ya. Esto creo que se llama Doc. Disculpen si no me sé el nombre de las piezas. Muy bien. Pero, si no me equivoco, este se pone para cuando lo conectas a la televisión. Este lo pones aquí adentro. Creo que sí. Algo así. Algo así, algo así. Es como, como luce. Vamos a ver si trae carga ahora. Estos son los accesorios que trae el cable que se conecta aquí al Nintendo. No, no. Se conecta acá. Bueno, son cosas que vamos a ver. Vamos a aprenderlo. Vamos a ver si trae carga. Si trae carga. Los controles. Vamos a ponérselos. No, no trae carga. Pero no se preocupen. Vamos a cortar un poquito el video. Y ahorita. Bien. Ahora sí ya. Por fin se logró cargar. Aquí nos da todas las opciones para configurarlo. Pero para eso tenemos que poner los controles. Los controles se ponen así. Muy fácil. Ya cuando se escucha el click. Y este sí. Ahí está. Ahorita no lo voy a configurar ni todo ese rollo porque es muy tardado. Necesito ir a poner mi clave de wifi y así. Pero solamente querían que vieran cómo funciona. Cuáles son los accesorios que trae. Pues trae los controles por separado. Trae este que es también como un control clásico. Trae las correas para si lo usas en algún juego que tienes que moverte. Pues no se caiga. Lo pones aquí. Nada más pues ya. Lo haces así. Ya está más asegurado. También trae aquí. Pues es lo que yo creo que se llama dock. Se abre aquí de la parte de atrás. Y aquí vienen todas las entradas para conectar el cable HDMI. Bueno pues espero les haya gustado este video. En un video más adelante les estaré contando qué tal mi experiencia con este Nintendo en pleno 2021. También esperen otro video donde les enseñaré todos los accesorios. Así que nos vemos.